¿Qué pasa si el gobierno se está peleando? ¿Qué pasa si el gobierno se está peleando? La única cadena confiable de televisión en la Unión Americana hoy es Fox News. Imagínate. Y decir que toda esta crisis con respecto a la supremacía blanca, etc., la habían creado los medios. Cuando los medios reportaron lo que el señor dijo y también lo que se negó a decir. Ahora, regresando entonces nada más a lo que nos compete a nosotros. O sea, lo que sí son hechos es que tenemos que estar conscientes de que podemos esperar lo inesperado y lo ilógico y lo no racional independientemente de que negociemos bien, de que tengamos un equipo sólido, que la estrategia del Secretario de Relaciones Exteriores Videgaray está siendo la adecuada, que le entendemos a por dónde va, que sabemos cómo funcionan las fuerzas locales, que hay un esfuerzo importante para hacer un cabildeo inteligente. O sea, estamos haciendo todo lo que podemos hacer, pero contra la irracionalidad ahí no hay cómo defendernos. El Tratado Libre Comercio, una vez que se resuelva en un sentido o en otro, va a generar mayor o menor certidumbre y es lo que está buscando México, sin estridencias, está buscando certidumbre por todo lo que significa para nuestro desarrollo económico. Hombre, estamos hablando de 300 mil millones de dólares que van de aquí para allá en exportaciones y otros tantos que vienen de allá para acá. O sea, estamos hablando de 600 mil millones de dólares que no es nada. Digo, no es poca cosa. Lo otro que estamos hablando, de hecho, sin hacer comercial por mi columna del Periódico de Mañana, es justo eso. O sea, lo que yo creo es que lo que nos ha dado un Tratado Libre Comercio es esa certeza jurídica, donde hay una serie de reglas que tú no puedes cambiar unilateralmente porque tienes que convencer a tus socios de que las cambien. Lo que eso nos ha permitido ver es qué pasa en un país como México cuando con esa certeza jurídica fomentas inversión porque saben a qué atenerse y no están expuestos a los caprichos políticos. Y lo que hemos visto es que, gracias a esa certidumbre, hoy México exporta más manufacturas que el resto de América Latina sumada. Si tú recuerdas cuando éramos niños, ¿quién te hubiera dicho jamás que tú te ibas a subir un automóvil hecho en México o ibas a ver un televisor hecho en México? O sea, nuestros papás se hubieran carcajeado de que lo propusiéramos. Hoy el grueso de las televisiones de Estados Unidos están hechas en México y una gran cantidad de los automóviles lo están. O sea, hemos demostrado que somos capaces de producción de alta calidad con el entrenamiento adecuado, con la inversión de capital adecuada. Eso es por el tratado. Por eso cuando hay gente que de repente dice, oye, bueno, sin tratado no pasa, no, no, sí, sí pasa. Pasa mucho porque volvemos a estar expuestos a que de repente entre un loquito al gobierno y decida cambiar las reglas y le den la torre a la inversión. Y lo que eso provocaría es que la inversión se vuelva de mucho más corto plazo de lo que un tratado comercial como este nos ha permitido hacer. ¡Gracias!